Hola soldados de la alta legión, hoy les traigo una nueva partida de supremacía en la cual pulsará Luke y la verdad me gustó mucho la partida, pude hacerme mi mayor récord de kills con Luke así que voy a ir comentándole un poquito, como siempre utilizo al soldado las cartas que utilizo son las dos que te dan más punto de batalla y una que te da la regeneración más rápida en esta partida también cambio en un momento al especialista ya que este mapa al principio sirve bastante el especialista bueno, estamos acá capturando B para tener un par de puntitos durante la partida para conseguir antes a los héroes, como siempre y bueno, acá intentaba matar el que estaba arriba del camello ese, no sé la verdad que es no recuerdo su nombre, pero bueno, nos llevamos la asistencia acá lo mismo, nos llevamos la asistencia bueno, intentábamos matar al lejo, acá me doy cuenta que tendré que utilizar al especialista más que al soldado empiezo a disparar, le pegamos un tiro en la cabeza, no quedó con mucha vida y nos termina matando acá decido cambiar al especialista, hago la primera kill de la partida le pego en la cabeza y me lo termino matando bueno, acá vamos a C, ya que había bastante batalla lo metemos en C, mato a uno, le disparo a ese, se me escapa, mato a otro me quedo sin el arma y sin apuntar le pegamos en la cabeza una jugada, la verdad que muy buena jugada, pero bueno, después no termino matando y acá es donde logro agarrar a Luke y bueno, la verdad con Luke es un héroe muy ofensivo no tiene casi nada de defensa, no puede bloquear mucho y creo que lo llevamos a utilizar bien, ya que nos podemos sacar una racha muy larga además de estar toda la partida matando nos movemos casi por los 3 puntos de ellos porque estuvimos por E, C y D casi toda la partida así que vamos a ir viendo y comentando un poquito acá como utilizo a Luke empiezo por ir a E ya que vi que mis compañeros estaban atacando y conquistando el punto voy a ayudar un poco a dar un poco de apoyo con Luke y de paso voy a ir buscando nuestra primera kill ahora una vez que empezamos a matar empiezan a venir todas las kills juntas bueno, acá teníamos la primera la segunda por suerte estos no nos ven y después se percata el otro y bueno, no hace un poquito de daño pero casi nada y podemos seguir a full de vida ya íbamos racha de 4 bueno, acá veo que mis compañeros también van a D voy a ir a dar un poco de apoyo y de paso intentar conquistarla así que tenemos acá dos enemigos ese se me va bueno, erro un poco la espada pero bueno, termino matando a otro sin recibir daño racha de 5 y bueno, capturamos D nos tiene una granada que no sé por qué explotó tan rápido empujamos a ese para que no nos haga más daño y bueno, nos corremos un poco nos regeneramos para no perder tanta vida terminamos capturando D acá se complica todo racha de 6 se complica empiezan a venir troopers por todo lado naves explosivos bueno, ha decidido irme acá lo veo a este muy regalado lo mato, racha de 7 creo acá teníamos la octava la novena utilizando el poder este justo se hizo la vueltita esa y se logra salvar del poder pero bueno no se logra salvar de la espada de Luke y bueno, terminamos matándolo racha de 9 creo acá veo Vader intentar matar pero me lo terminan matando o se escapa no recuerdo muy bien creo que se escapó pero me encuentro a Bosk acá le doy, le doy me tira justo la bomba esa festosa y bueno, se me escapa y justo en el último momento estaba nada le tiro el poder ese el empujón y logro matar acá otra vez otra muerte ya íbamos racha de 11 acá íbamos atrás de él no nos ve nos ve otro nos da nos termina detectando lo matamos rápido con la habilidad así no recibimos daño las cartas que uso con Luke en supremacía son empuje extendido reflejo jedi y intensificar creo que es intensificar ahora no recuerdo muy bien cuáles eran las especialidades de cada una pero son las que utilizo creo que la mayoría son creo que una te daba poder usar una vez más el R1 que es la vuelta esa y seguramente poder aumentar el alcance bueno acá seguimos matando racha 16 este en el camello este raro se nos empieza a escapar acá no sé qué pasa uso el poder L1 y R1 y creo que lo mato porque queda bugeado ahí creo que lo maté así que ya digamos racha 18 si no me equivoco acá nos tiran granada nos segan pero no no afecta en nada ya que lo terminamos matando ahora racha 18 no disparan no disparan me el cubro y otra vez nos saca un poquito de daño pero no es nada y lo terminamos matando ya racha de 19 estábamos cerca de las 20 acá veo que estaban problemas E así que voy aunque llego tarde y no me encuentro con nadie bueno de vuelta veo que también había problemas en D y acá localizo a todos los troopers y bueno voy a intentar a ir matando acá mato a uno racha de 20 ya llevábamos acá veo al especialista este como intentando asesinar a un amigo un compañero lo matamos racha de 21 y acá se me complica ya que había 4 enemigos y no no tiene Luke no tiene mucha estamina para cubrirse así que bueno me subo a la montaña y pienso que hacer termino mandándome lo termino matando a este con la minibun y bueno nos quedamos capturando D matamos otro más racha de 23 acá vemos a otro especialista lo busco lo busco lo intento matar y lo termino matando racha de 24 y vamos a buscar más yo lo que intentaba era superar récord con Luke creo que mi máximo había sido 20 bueno ahora quería sacar el máximo con Luke acá no dispara con el especialista no se va de varias veces pero terminó matando racha de 25 este trooper no nos ve nunca matamos muy fácil racha de 26 acá vemos dos más creo que no logro matarlos no me los matan antes acá no veo al especialista y pasa de largo bueno seguimos acá buscando dar apoyo en alguna base acá termino yendo a C a ella no iba ya que ahí estaba el respawn y era muy difícil ir sin recibir tanto daño y solo iba a hacer que pierda Luke muy rápido acá matamos a otro racha de 27 matamos al número 28 vemos a otro especialista que no nos ve lo matamos racha de 29 otro trooper que no nos localiza me voy por atrás me evade lo mato y ya llegaríamos a la racha de 30 kills todavía quedaba bastante partida para mi gusto y le estamos dando una paliza ya 68 a 18 es una es una distancia bastante bastante larga racha de 31 digamos acá hay uno con jetpack imposible matarlo haciendo Luke a menos que esté en solo obviamente bueno ya racha de 32 33 acá había bastante problemas en D no me iba a meter ya que había bastante compañeros y ya solo quedaba el ATCT y no le iba a poder hacer nada así que decido ir de vuelta a C acá el del jetpack otra vez se me escapa no me cruzo con otros dos el jetpack otra vez se escapa racha de 34 decido seguirlo utilizo el poder de Luke no mato a nadie ahora sí tiro tiro la habilidad de empuje lo mato creo que ya íbamos racha ahí está racha de 37 38 39 y acá mataría al número 40 terrible partida con Luke bueno ya un poco herido intento huir encima me viene Dark Maul y el del jetpack se me complica bastante acá lo logro lo logro tirar a a Maul pero me termina complicando el trooper de acá y bueno me termina matando ese trooper se me cortó justo y lo logré cortado mal pero bueno me termina matando ese trooper con jetpack que era muy difícil para mí siendo Luke matarlo en el aire bueno volvemos como soldado ya para el final de la partida voy a mostrar algunas kills pero la verdad bastante buena salió la partida con Luke racha de 40 kills porque me pareció muy muy piola la partida así que decidí subirla recurre a cazar recompensas bosk está aquí acá tenemos una kill más creo si no me equivoco en esta termina haciéndome también una kill una racha con el soldado acá mato al de jetpack que me mató en la anterior racha de 2 después me habrán matado o me mataron seguramente acá tenemos otra kill bueno me matan acá me pongo la vanguardia erro un par de tiros pero bueno después logro matarlo lo mismo acá empiezo a disparar de lejos para no acercarme tanto porque era un suicidio lo veo a Vader lo veo a Vader y sabía que no iba a poder dispararla a Vader y matarla así que decido matar a los que lo a los que los acompañaba Luke viene a ayudar yo seguía vivo Vader me debe estar rodeando en su momento ya que le saqué una banda de vida y no me podía matar cuando me tira el sable sigo vivo sigo molestando pongo la vanguardia y lo rolleo en total éramos trooper y no me molestaba que me mate una vez más ya lo mejor había pasado con Luke y bueno me termino matando tirándome el sable y acá llegamos a final de la partida espero que les guste y que a la fuerza los acompañe dale me on I'm gonna be in there y que a la fuerza